Antes de comenzar el vídeo chicos, recordaros que podéis poner mi código de creador de Fortnite en la tienda de Fortnite y mandarme las capturas a las redes sociales y os saludo en los vídeos. Vale chicos, estaba a punto de cenar mientras jugaba un poquito a Fortnite y veía una serie todo al mismo tiempo cuando de repente acabo de ver esto dentro. Actualización de Pixel Gun. Vale chicos, esto creo que seguramente será una preactualización. Vamos a ir al juego y vamos a ver lo que tiene. Vale chicos, estamos dentro del juego. Voy a ver de qué trata esta nueva actualización. Mirando la imagen y la foto de Instagram va en plan indios y vaqueros, creo yo. Así que vamos a ver lo que tiene nuevo. Seguramente no hay ganada nuevo chicos, ¿sabéis por qué? Porque faltan tres días para que el pase de batalla termine. Eso quiere decir que esta actualización seguramente será una preactualización. En plan como un parche chiquitín hasta que llegue la verdaderamente nueva actualización que será dentro de unos días. Así que, bueno, pero de todas formas vamos a ver si hay algo dentro nuevo. Yo he estado a punto de cenar. De hecho tengo aquí las palatas fritas que me estoy comiendo ahora mismo. Y estaba viendo una serie, jugando al Fortnite y tal. Y no me han dejado tranquilo. O sea que vamos a reaccionar a esta nueva actualización. A ver, voy a meterme donde siempre me meto, ¿vale? Que es en el modo eventos sería. Vamos a ver si hay nuevas armas y nuevas cosas a las que reaccionar y ver, ¿vale? A ver, estoy nervioso, tío. Siempre que sale una nueva actualización de este juego, tío, cada mes, es algo súper bonito y súper guay. A ver, de momento no veo nada. Seguramente sería un fail. Chicos, si es un fail, pues mira, no pasa nada. No hay nada nuevo. Simplemente será un pequeño parche de la previa actualización que... ¡Ostras! ¡Madre mía! ¿Qué es esto, tío? ¿Esto es un lanzamisiles? ¡Sí, sí, 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 sí! No, un momento. ¿Tiene área de curación? ¡Madre mía! O sea que hay armas en plan indios y vaqueros. Esto tiene que estar muy tocho. ¿Cómo dispara esto? ¡Oh! Pero esto es melee, ¿eh? ¡Momento! Es especial. ¿Por qué parece melee, tío? O sea, lanza como tótems... Lanza como tótems fantasma que curan a la gente, tío. ¿Qué dices? No me lo creo, ¿eh? O sea, eso está todo guapo. Vale, 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 vale. De momento me está gustando un montón. Pero claro, así a simple vista, chicos, creo que es lo único que han puesto en este pre-parche, diríamos. O sea, creo. A lo mejor me dejo algo. Si me dejo algo, chicos, dejádmelo en los comentarios. Y tranquilos que estos días lo veremos, descargaremos todo, jugaremos. O sea, votos tranquilos que no me voy a perder nada. Y voy a intentar conseguirlo todo, ¿me entendéis? Así que, vale, de momento, aparte del nuevo pase de batalla, o sea, y todo lo demás, ¿vale? A ver, yo creo que así a simple vista no hay nada más, porque ya os he dicho que la actualización es chiquitita, ¿no? Y antes de que llegue el pase de batalla, que es donde saldrán el evento de cofres, seguramente, y el pase. Vale, pues no sé, o sea, vamos a ver si hay algo más. A ver aquí. Espera un momento, que hay dos mapas nuevos, tío. Robo de trenes, bueno, no sé si son nuevos, yo nunca los he visto en mi vida, ¿vale? No sé si hace cinco años estaban los mapas en este juego, pero, tío, ¿qué dices? Ciudad Fantasma y Robo de Trenes. A ver, Robo de Trenes no es como el mapa ese de los Robo de Trenes, pero le han puesto algo diferente de decoración. Y el de Ciudad Fantasma no es como el de toda la vida del oeste, pero con decoración. Hostia, tío, me estoy emocionando, que me emociono, ¿eh? O sea, mañana, chicos, vamos a traer estos dos mapas, ¿eh? O sea, directamente, o sea, es decir, primero uno y luego otro, ¿vale? Review de los nuevos mapas. Hostia, qué ganas tengo. Yo no sé si voy a poder aguantar a no grabar hasta mañana, ¿eh? Porque yo tengo ganas de jugar ahora, pero claro, son las 10 casi de la noche y va a comer. Iba a jugar al The Witcher, al Fortnite, y no, tío, o sea, no puedo grabar ahora mismo. Así que mañana me tendré que aguantar y verlo mañana. A ver, luego, aquí no hay nada. Aquí lo mismo. Bien, me gusta que le han puesto en el duelo a muerte. Luego, aquí, nada tampoco. Aquí tampoco, ¿vale? Redadas está igual. Esto sigue igual. Ahora dirá la gente, Enrique, ¿por qué no has leído lo que tiene en la actualización? Ahora que lo pienso, tienes razón. Ni siquiera lo he leído, o sea... Luego lo leeré. Vale, luego aquí en el cofre, pues... No, lo de siempre. Nada, ¿no? Pues... No sé si me dejo algo, o sea... Es que, tío, qué ganas, tío. Momento que susto mando, pensaba que había cambiado todo, ¿vale? Pronto conseguiremos el desbloquear todo esto, ¿vale? La temporada de Halloween entera, ¿vale? Antes de que se acabe el pase. Y intentaré conseguirlo todo, ¿vale, chicos? Tengo un montón de ganas. O sea, dos nuevos mapas. Un arma increíble. Que no sé si habrán más armas por aquí. Claro, es que no las puedo ver. Igual es que sí que van a estar, pero no las veo ahora mismo, ¿vale, chicos? Si me las pierdo, me las dejáis en los comentarios. A ver, vamos a ver ahora una cosa. Creo que también podría estar por aquí algo nuevo, ¿no? Normalmente se cuela algo, tío, pero... Esta vez, pues... No sé yo, ¿eh? A ver, un momento. Grupos no, eventos tampoco. El Royale. En el Royale igual hay algo también nuevo, ¿no? Pues no. Va a ser que no, ¿vale? Así que nada, chicos. Ha sido una pequeña actualización. Esto quiere decir que ya se aproxima a la grande dentro de unos días. Donde traerá el nuevo pase de batalla. El nuevo evento seguramente de cajas. Porque ahora mismo está este de Escuadrón Z, ¿vale? El de los zombies. Y, pues, no sé. Nada más, chicos. Déjame en los comentarios si me he perdido algo. Igual había algo oculto y yo no lo he visto. Pero, no sé. ¡Ay! ¡Dios! Vale, vale, vale. Chicos, atentos. Nueva mascota. ¿Qué dices, tío? ¿Esto qué es? ¿Es un pato? ¿Es un pato? ¿Por qué parece un pato? Pero no me da la sensación de que sea un pato normal y corriente. O sea, vale. Tenemos también nueva mascota. Ya me iba a ir del vídeo, ¿eh? Pero me... ¿Habían cositas aquí ocultas? Joder. Es que, claro, hay muchas cosas en este juego, tío. O sea, se mezcaba todo. Es complicado. Vale, pues... Súper contento con ganas de ver esto nuevo que va a traer Pixel Gun. Seguramente esta temporada dure poquito, ¿no? Porque se aproxima la de Navidad. O esta era la de Navidad. No lo sé. De todas formas, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. No ha habido mucho contenido. Simplemente he intentado ver si había algo nuevo. Pero ya sabéis que esto es un preparche. Y el próximo parche será el tocho. En el que incluyan evento de cajas con armas asombrosas. En el que yo intentaré desbloquear una o dos como máximo. O todas, ojalá. Y también un pase de batalla seguramente nuevo. Súper chulo. Con armas, pues, como la que acabáis de ver. Como el totem. O sea... ¿Cómo puede ser, tío? Qué pedazo de actualización, tío. Se aproxima. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.